Amplían la política alimentaria ante la cuarentena por el coronavirus. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación dispuso un conjunto de medidas para reforzar las políticas alimentarias y de emergencia social ante la cuarentena nacional por el COVID-19. Con este objetivo, se reforzará la asistencia alimentaria a comedores escolares y comunitarias, y se modificará de forma temporal el sistema de distribución de la tarjeta alimentar para garantizar que el dinero llegue a las familias que necesiten fortalecer su nutrición. El Ministro de Desarrollo Social explica, en términos generales, hay 8 millones de personas que reciben asistencia alimentaria en Argentina. Cerca de 3 millones de chicos comen en las escuelas y el resto en comedores y merenderos. Por eso, ampliaremos la partida presupuestaria para hacer frente a esta situación y avancear hacia un sistema de viandas que respeten la prevención del distanciamiento social. También anunció que se está trabajando con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia para asistir a las familias en situación de calle. Las 400.000 tarjetas alimentar que aún no se distribuyen, se acreditarán por medio de la Asignación Universal por Hijo, para que las familias puedan disponer del dinero para la compra de alimentos. El Ministro explica, Como no lo pudimos hacer por las restricciones a la circulación, lo que hará es cargar el monto de la tarjeta alimentaria en la Asignación Universal por Hijo, y así todas podrán tener su prestación alimentaria. De este modo, se garantiza que el dinero de la tarjeta alimentaria llegue a las madres y padres con hijos e hijas de hasta 6 años, que al momento estén percibiendo la Asignación Universal por Hijo. También embarazadas a partir de los 3 meses, que actualmente perciben la Asignación por Embarazo, y personas con discapacidad que reciben la Asignación Universal por Hijo. Hasta el momento, las tarjetas acreditadas llegaron a 1.100.000 plásticos. En los próximos días se acreditarán en los montos por medio de la Asignación Universal por Hijo para las 400.000 familias que aún no recibieron. El plan prevé entregar más de 1.5 millones de tarjetas, que alcanzarán un total de 2.8 millones de destinatarios, niños y niñas de 0 a 6 años, embarazadas y personas con discapacidad que perciban Asignación Universal por Hijo. Arroyo sostuvo que los objetivos son cuidar el ingreso de las familias, garantizar la asistencia alimentaria, y hacer que el movimiento económico esté solamente en el barrio para mover la economía de abajo.